Abro mi corazón, abro mi corazón, recuerdo y recuerdo todos mis hermosos Te amo con todo el amor de mi corazón Desde la telepatía nos comunicamos con el otro Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas de todo el internet Hoy vamos a tener una charla, una charla tú y yo, sí Vamos a hablar acerca de las drogas, las drogas son muy malas Hoy les traigo el ejemplo perfecto, las drogas Aquí tengo a esta señorita que me la encontré en la calle Ella es una drogadicta con más de 15 años de experiencia, dos hijos La sacaron de su casa a los 15, ¿qué me puedes contar acerca de las drogas? Es horrible Tampoco me cuentes tu vida Ok, vamos a hablar de una tiktoker que, o sea, yo la vi en Twitter hace un par de horas Ni siquiera estoy en mi casa, estoy aquí en un carro Mira, les muestro la cámara Les muestro la cámara para que la vean Bueno, no puedo mostrar la cámara Y viste que soy un comediante, seguramente va a tener que bugos likes por esa vaina Bueno, vamos a ver el tiktoker que la man dice que como que vibra con las frecuencias del universo y la galaxia Dice que la otra vez fue una fiesta con Doctor Strange y los manes como que van a sacar una película O sea, la man es una maga, una bruja, no sé cómo se le puede llevar, pero es una man super crazy Muerte a Bolivia porque Bolivia nos está robando agua potable Y opino que Bolivia tiene mucha Bolivia Muerte viva las constelaciones marítimas Donde viven los peces la pasan Muerte a Bolivia porque Bolivia Por esta intención, la frecuencia en la mano de otras constelaciones, otras dimensiones más altas Un poco intención, encontrarme el amor a mí Para que desde ahí con ese amor encuentre a mi llama Mi llama trina, el amor a mí, que es un reflejo Luego se manifiesta, llega la otra persona Que es el mismo código, desde el amor Ya nos vamos a reencontrar, mis amores Vamos a intencionar Siempre es el amor a mí El amor siento en todas mis células 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 El amor llama vela, llama trina De los códigos sagrados de la fuente Y me amo a mí, y ahí se manifiesta Nos vamos a reencontrar, mis amores Por la evolución de la Tierra Es una frecuencia alta, es una tracción ¿Qué chucha acabo de ver? Estoy sintiendo algo en mi cuerpo Y es incomodidad ¿Estás viendo esta cara? Lo voy a matar Es la cara de una persona incómoda Una pregunta seria ¿Cuántos hongos creen que se habrá comido esta Paulina Rubio en decadencia para quedar así? Mírala Si esta tipa se comió todos los fucking hongos Con razón ya no saca más juegos de Mario Bros ¿Tú te imaginas a los pobres niños? Bueno, ni tan niños ¿Tú te imaginas a los adolescentes que se bajen TikTok por primera vez Y esperan encontrarse a su crush Moviendo las nalguitas ahí Por una canción de Bad Bunny? Lástima por ello Porque se van a encontrar a esta señora Mis amores Ya telepáticamente, vibracional Ya tenemos todos nuestros dones Sagrados y psíquicos Ya lo reconocemos Desde todo el campo electromagneto Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones Son códigos galácticos al sonido Siento mis células Siento mis células Siento mis células En todo mi ADN Recuerdo mi médula espinal De todo el flujo céfalo requirió Abro mi corazón Abro mi corazón Te amo con todo el amor de mi corazón Desde la telepatía En estos momentos Es cuando uno se plantea Si seguir con el video o no O sea, yo estoy aquí Insultando a la tipa y vaina Y ahorita viene un demonio A mi cuarto cuando duerme Y me empieza a acuchillar Porque esta tipa Definitivamente Lo que sí sé Es que invocó a Lucifer Si de aquí en un par de días La tierra se prende en fuego Échenle la culpa a esta tipa Échenle la culpa a ella ¿Por qué? Que la man por estar hablando locura Sin querer Abrió un portal Del inframundo A ver ¿Quién carajo es esta señora? Lo que veo Es que en su biografía de tiktok Tiene puesta que es una medium Una medium Interesante No sabía que era una medium Así que bueno La busqué en google Y al parecer No es una persona mediana Como pensé Fuck Sino como alguien Una persona que puede conectarse Con los espíritus Y bueno Todas esas cosas hippies Como la naturaleza Y las frecuencias ¿Por qué? Cuando tu mamá te preguntó ¿Qué querías hacer de grande Cuando eras chiquita? ¿Por qué no pudiste decir Que querías ser ingeniera? Si hubieras estudiado Ingeniería en universidad Créame de que yo No estuviera haciendo este video Y el mundo sería un lugar mejor Mis amores Este mensaje es dirigido A todas mis amigas De las inventadas En México Gracias por su apoyo Voy a mandar toda la frecuencia Galáctica Los códigos galácticos Recibes AM y FM Bro te lo juro man O sea La tipa está ahí en el TikTok Dije Te voy a mandar frecuencias Y de la nada Empieza a salir una canción De Justin Bieber De la boca Con la mantalla Y lo traigo aquí Emanando una frecuencia solar Son vibraciones El sonido Y los sentimos Desde el corazón Y lo sentimos Desde el corazón Y lo sentimos Y en la mente Por favor, necesito que le damos los hashtags que tiene el TikTok Hashtag Light Language Hashtag Light Language Transmission Hashtag Arturian Hashtag Interdimensional Pin Hashtag Magician Hashtag Sirian Hashtag Pleidian Ahora los espíritus usan hashtags o qué Y las frecuencias del universo al parecer ahora se comunican con hashtags Ay, hasta dónde hemos llegado Como seres pensantes Vaya Mis amores, aquí desde la pirámide del sol Vamos a sentir toda esa energía Vamos a expandirlo Voy a emanar una frecuencia solar Conectada a sus chasters de la telepatía Todo el campo Electromagnético Lo que vibra el corazón Vamos a recordar nuestros dones psíquicos Vamos a la flame Vamos a flame our separate gates Y expand the love The love for me The love for you Do you understand it? Ones again Unes again Son fuegos solares De dimensiones De dimensiones Bellas, sí De dimensiones más altas a la Tierra La integro en todo mi campo Unes again Unes again Unes again Unes again Unes again Unes again Expandó el corazón Desde aquí toda la energía del sur, la pirámide Siento todo como la fuente Ok, para este poco de temas paranormales Y que sobrenaturales Y vainas que no entiende el ser humano promedio Trato de tener siempre Mantener una mente bastante abierta Siempre trato como de entender Esta clase de vainas Y si no las entiendo, respetarlas O si no, tratarte como de entenderlo lo mejor que puedo Así que bueno, yo traté de buscar ¿Qué es esta tipa? ¿Y por qué habla como que si estuviera invocando O haciendo ahí una vaina de la ouija En su casa y O sea, nos quiere dominar el mundo O sea, en serio me pregunté ¿Por qué la tipa está hablando así? Entonces me puse a leer los comentarios Para entender el significado y para saber Bastante gente que le sabe al tema De las frecuencias y vainas Dice, es repetitivo y son onomatopeicas Eso quiere decir que no es ningún mensaje celestial Son los ruidos que no conducen a nada Otra dice, ¿qué idioma es ese? Es para una tarea Y la misma, brother Ah, mira, se llama Maffe Maffe Walker Verga, parece como Parece que es la protagonista de la película Terminator Entonces, bueno, ella responde ¿Cuál es su idioma? El idioma es galáctico Galáctico es vibración al sonido Así es la comunicación en otras dimensiones Por telepatía y sonido Ahí a la verga La tipa habla dialecto galáctico Galáctico Ok, en pocas palabras No significa absolutamente nada La tipa como que, o sea Hace los sonidos Que le da la gana Y en teoría Esos sonidos generan vibraciones Que conectan con el universo Y ella los dice en sus TikTok Hace esos sonidos Para que nosotros podamos recibir Sus frecuencias En pocas palabras Cocaina Tutorial como enviar frecuencias Jaja Que señora tan rara loca Joas, joas, joas Yo no la descargo Porque ya lo tengo Ok, llevo aquí viendo Y estudiando un rato Acerca de lo de las frecuencias Y cómo se las puedo mandar Porque quiero mandarles frecuencias Universales en este video Así que creo que Bueno, les voy a poner un ejemplo De cómo es lo que hace ella Me encanta cómo transmitir frecuencias Se traduce literalmente A poder decir lo que te da la gana Con sonidos raros O sea, la tipa está disque Azul rojo Kritoris Tu mamá Tu papá Tu hermana Pokémon Pulga azul Ojalá la vida fuera así de fácil Para aprender un nuevo idioma Se burdan de ella Pero la verdad es que a mí Me relaja un montón de su voz Cállate, Dani Cállate Nadie te cree No te vas No te la vas a culear No te la vas a culear Cállate Mo, recomendación Para que no se le vaya la frecuencia Usa un gorro de papel Aluminio Y de paso también sirve Para que no le caen en la mente Ustedes se pasen, amigo T de telepatía transportada ¿Me podrías activar las frecuencias Del Amazon Prime? O sea, de Ey, dejan a la señora Ey, ¿qué les pasa? Ey, es mi crush Ey, es mi novia Déjenla Ay, se mete con ella Solo yo Ok, 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 ok Ya, ya, ya Para lo que vieron en este video La verdad es que me parece súper incorrecto De que las personas utilizan una plataforma como TikTok Para poder hacer sus tonterías ¿Por qué son así? Yo quiero utilizar TikTok para aprender biografías De personajes literarios de la edad media No puede ser Estoy listo como Bobby Esponja Tu mamita quiere pene Y la mía es una monja Me ven con el beat Como si fuera tu pariente Yo no vendo humo Mami, líricas no mienten Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare Tú te las escribes man Y a esa hora viste a dormir Te saca tu métrica mi rey Me voy a mimir Dice tu mamita Que de mi cama no se quiere ir